No lo puede hacer nadie, es imposible. Y jueguito con la pelota de golf, 30 veces. No, no sé, qué sé yo. Un tío de Néfta lo decía cuando era chico. Tenía un tío que jugaba al fútbol Néfta. Sí, en Misiones, en Misiones. En Misiones peligrosas, digo. Balbón, entonces, ¿qué teléfono tiene el grupo? Claro, artístico, para que la gente que lo quiera llamar, déjelo el lápiz, no hay problema. ¿El teléfono de ellos? Bueno, danos un teléfono, que lo vamos a poner en pantalla. Ahí está. 304-446. Eso es, la gente que les interese llamarlos para alguna contratación artística, ya sea del interior o de donde sea, va a ser bienvenido. Y además van a disfrutar de un buen grupo, porque lo estamos apreciando acá. El primer tema es que hicieron, ¿cuál era? La Ciudad Cero se llamó. Les pertenece a ustedes, ¿no? Sí, Jorge, de Tudisichis. Y ahora, por ejemplo, ¿qué nos harían oír? Como dos temas a la manera de recitar, pegadictos. Bueno, el primero es una especie de bolero, que se llama licor secreto. Y el último tema se llama milonga fluo, que como su nombre lo indica, es una milonga medio desquiciada. Bueno, realmente ha sido un gusto tenerlos aquí a ustedes, un grupo realmente muy bueno. Y siempre que tengan alguna actuación artística, nos hacen llegar la gacetilla, que se la vamos a difundir. ¿No han grabado compacto todavía? No, no. Cuando tengan, me lo hacen llegar a Radio Nacional, que yo se lo voy a difundir. Bueno. Porque el grupo realmente vale la pena. Bueno. Frasca. ¿Cómo no? Bien. Enseguida nos vamos a ubicar para seguir disfrutando, viendo y oyendo a este magnífico 1, 2, 3, cuarteto. ¿Eh? Con batería y todo, a la manera y a la usanza de Francisco Canaro, que fue el que la introdujo, entre otros, Roberto Firpo en el comienzo, después de Caro lo hizo evolucionar, y Piazzolla le dio un culme en que estos muchachos continúan, ¿no? Ojalá. Pienso yo, modestamente, vamos a aplaudir a el cuarteto Malbón, con nosotros en el mini recital de esta tarde. Todo Malbón. ¡Gracias! 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 Muy bien, Maestro Frasca, le agradezco su presencia, lo mismo a ustedes, muchachos muy amables, suena muy bien en conjunto, y acá este burlesque, la dolce vita que lleva el nombre de Federico Fellini, está abierto para los buenos artistas y ustedes son de esa calaña. Les agradezco mucho, y otros grandes artistas que han debutado ante la presencia de Humberto Eco y Quino, entre otras figuras, el viernes pasado en el Coliseo, son Les Lutiers. Ya lo vamos a ver, pero a propósito de Eco, le quería decir que repudió a la televisión como medio de comunicación, que repudió al Mundial, que dijo que era una masturbación colectiva. Llegó al hotel, jugaba Noruega con Italia, faltaban 20 minutos, y le dijo de todo al conserje porque no le andaba el televisor. ¿En qué quedamos? Esco es el chiste que se perdieron Les Lutiers.